Ante el Consejo Municipal asistieron integrantes y voluntarios de la Cruz Roja Tuluá quienes llegaron para solicitar nuevamente la contratación y renovación del comodato del terreno donde se encuentran ubicados. Hemos visitado el recinto del Honorable Consejo Municipal con el fin de solicitar que se renueve el comodato a través del cual el municipio de Tuluá nos facilita un inmueble en el cual estamos funcionando como institución es la sede de la Cruz Roja que está ubicada en el barrio Villanueva. El comodato es un proceso que se renueva cada cinco años, es por este motivo que la entidad solicita la renovación para seguir con su trabajo voluntario en la ciudad. Como la Cruz Roja es una institución sin ánimo de lucro y no tenemos de alguna manera dependencia del Estado tenemos que subsistir por nosotros mismos, conseguir los propios recursos y el hecho de que no paguemos arriendo es un alivio digamos económico para que la institución pueda seguir realizando el trabajo humanitario que requiere. Siendo aprobado nuevamente, la entidad puede gozar del bien sin pagar por su dicho uso. Necesitamos insumos, necesitamos movilizar equipos y otra serie de elementos y pues el hecho de que el municipio nos otorgue nuevamente en comodato esta sede sería de gran alivio. Hay que aclarar que ese comodato se debe renovar cada cinco años que es lo que la ley permite. Hoy nos hemos dado cuenta de que los honorables concejales son conscientes y conocedores de la importante labor que realiza la institución, que es sin ánimo de lucro y que beneficia a toda la comunidad tulueña y esperamos que el señor alcalde también le dé el visto bueno para que se pueda nuevamente firmar este comodato.